Si supieras cuánto te amo y siempre pienso en ti mi amor No sé cómo decirte lo que siento, tú eres lo único que tengo Y en verdad me estás robando el sueño y pienso en ti No sé qué me habrás hecho, ya no importa, te miro hasta en la sopa Y en cada peluche, en cada rosa, estás ahí Pero tengo miedo de robarte un beso, pues todo me sale mal Sin ti es que te quiero, por ti me muero, siempre lo quise decir Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrás salir Desde Trujillo para el norte, centro y sur del Perú Hermano Silva, combinación perfecta Quiero tan solo rozarte las manos, que me irrito por tus labios No pasa un segundo y ya te extraño, porque a mí Pero tengo miedo de robarte un beso, pues todo me sale mal Sin ti es que te quiero, por ti me muero, siempre lo quise decir Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrás salir Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrás salir Para Trujillo, Chiclayo, Miura, Chimbote y mi querido Chiclin Los hermanos Silva, combinación perfecta Videotienda Fernanda, por siempre junto Léuza Silva, Chimbote y mi querido Chimbote ygo Por siempre junto Para Trujillo, Chiclayo, Yvonne Charguí Fuera, Chimbote yющando Los hermanos Silva, Te me curajito, ¡Gracias!